La naya te voy a grabar Ya te pago por andar hablando de mi oa Esta es la vida del norte La vida de la lluvia Lo tocas bien por el papel Ya estamos empapelando Chocorriza No andas hambre Ando un hambre que me anda matando ya Pero no quiere comer Siento que me andan comiendo espinas Ya te andan mordiendo la solitaria Hasta me andan empujando ya no